¡Suscríbete al canal! Yo estaba pensando de que si por qué no compramos una porque esa ya no sirve, tenemos un montón de tiempo de tenerla A la muchacha que yo le encargo los labiales y el maquillaje, ella vende, trae también planchas y todo eso, a ella le podemos encargar Pero como mira, yo no sé también, a veces yo no confío mucho en esas cosas de folletos y todo eso Y si no nos sirven eso, o sea más lo que gastamos y no nos sirve Yo voy a probar con maquillaje y todo eso y si me sale bien, entonces ahí le podemos pedir a ella que nos traiga Si podemos hacer eso, o sea si el maquillaje sale bien y todo, entonces le pedimos la plancha Y pues, ay que no sé también ¿Van a salir pues? Si Ay no sé por qué ustedes se arreglan tanto Ay para andar bonitas niñas No por un testinatural No, como vas a creer que nosotros vamos a andar así, no Yo tengo que arreglarme porque Si, porque ya se me va a hacer tarde, me tengo que arreglar Ay si igual a mi Ajá Y vos vas a salir Si Y vos Si también Ay yo quiero ir a la calle a ver si Veo pasar aunque sea al muchacho que me gusta ¿Qué gusta el muchacho? Ay si, no les había dicho nada porque todavía no estoy esforzando Que me mire por lo menos porque el pasa y a veces me ignora ¿Y quién es? Ay es uno chaparrito Tan bonito, es así como rellenito De verdad, el que a mi me gusta es algo así también Como chaparrito y así como Si Ajá y No es uno como algo ese juguito Si Chelito Uno así como algo cabezucito Si No es Alexander Si Ay Me gusta a mi Consuelo que no vayas a salir de lo que también te gusta Ajá Está bonito Está esperado Como me va a hacer raza Es necesitar la razón Eso sí A una de nuestras portadas puede ser Ya sé Mira Bueno no, somos hermanas y no nos vamos a poner a pelear por vos Obviamente no Porque bueno, hay que esforzarse cada quien, que de lo suyo para ver A quién se queda Ajá No vamos a ponernos a pelear tampoco por ellas ¿Vos? ¿Sabes lo que también vas a atrapa? Porque vos Es que vos arreglaste Mira Sí Mira Vos sos bonita Pero tenés que arreglarte un poquito más ¿Qué? No No Con esta ya no hay arreglo mejor No Ni arreglo yo Y yo también y me voy para la calle Yo también Y ojalá que no vaya a llover porque mira como está el cielo Está bien Si se llueve me va a traerlo para la casa El día perdido Hola mamacitas hermosas Ay no señor respete Guapa Un par de corazoncitos hermosos y lindos Que palma Que palma Que palma Que palma No se le ocurre decirme a la hija después No respete este señor Si Y si como te sigue diciendo Mira vamos a perder el día si llueve Porque no vamos a lograr hacer lo que queremos Probamos a 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 lo que queremos Ay Dios Miren ve no le dolió No le dolió No le dolió Cuando caeron del cielo mamacitas Ay no Ay no Que comentario tan Como son como que si uno sabe que se viene haciendo Si no mira yo estoy pensando que nosotros vamos a saber como nos vemos aquí Buenas tardes muchacha Buenas Hola 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 algo? si dígame. usted es casado? no. y no tiene novia? no tampoco y por qué me me pregunta? y hijos? tampoco nada. o sea que está soltero? si soltero? no hombre y por qué me hacen las preguntas? por saber nada más, curiosidad nada más. pero cómo va a estar soltero? usted mentira nos está diciendo? bien bien. ay mire también otra cosa que fíjese de que nosotros ya tiempo lo conocemos a usted y usted a nosotros sí nos cae bien y como una de nosotros vamos a cumplir años entonces vamos a hacer una comida pero como no tenemos así muchas amistades aquí lo queríamos invitar a usted entonces cree que va a usted bien. nosotros lo queríamos invitar. puedo ir? vaya pero como miren como está bien oscuro ahorita y nosotros lo íbamos a hacer mañana pero cree que va mejor ahora en la tarde. bien y a qué hora? como a las 3? a las 3? sí porque si mire si llueve ahora mañana va a ser bien feo entonces ahora como a las 3? va? está bien entonces? va? ahí lo esperamos? está bien cuídense? saludos! ah mira, mira! ay fiar lo que me pasó! que? va a venir! va a venir al cóndido! va a venir ahora a comer! pero mira, ajá, mira ponerte a ordenar ya! nosotros lo vamos a ir a arreglar! ordena porque allá afuera está un gran... para re atrapear, echar olor, hacer comida, porque van a ir a comer mira cual crees que me pongo espérame que me estoy echando este volado mira, este ay no, ese no va muy feo, todos lo ponen igual que lo que se pone ese, ese o aunque me gusta ese por lo peñito, yo no se si ponerme este rojo o este no, el otro, este, si, este, para que se me note así el cuerpo ay no, yo ya no se ni que mas hacerme o sea, es un poco tonto voy a que ahora que esta si, yo no creo que se ponga a hacer nada mabo me quiero darse tibia, ay yo me voy a poner aquí a un vestido ay buenas 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 hola hola pásenle, entre, que ahorita nos estamos arreglando un poquito gracias pásenle, siéntese gracias, gracias yo pensé que no iba a venir si bien es que como ya era bien tarde y yo dije que quizás que nosotros nos estábamos arreglando y se había ido es que quiero hacer un mandadito por ahí ni un compromiso ay que bueno que vino si pensamos que nos iba a quedar mal y nosotros hasta cocinamos y todo y me dijeron que era fiesta pero no veo mucho de eso es que como por el clima ajá, por eso no vino la gente como nosotros le dijimos que está bien oscuro, quizás por el clima si si tienes razón pero igual, importante que vino usted si hombre con usted ha sido invitado de honor si de vera si gracias por y quiere agüita o algo de tomar agüita gracias ya se la vino de atrás pero mira bebé yo le quería decir algo a usted ajá nunca le han dicho que tiene unos ojos bien bonitos mmm novia es que si son lindos verdad si y unas cejas tan hermosas y tan grandes tan bonitas ay que usted sea bonito así todo chiquito esa ternura si es lindo gracias gracias pero nunca le habían dicho eso novia es que la verdad yo no yo no creo que no tenga novia ni yo todavía pues la verdad que no usted dice que no tiene novia verdad no y como es tan bonito que es así todo tiernosito y nosotros también mire nosotros lo pudimos a esperar allá donde estábamos en día ajá sí para ver si o sea si lo miramos a usted a usted lo estábamos esperando porque es que a usted nosotras sí nos gusta de verdad y como nosotros no queríamos somos hermanos y no nos podíamos poner a pelear por obviamente por el amor de un hombre ajá entonces dijimos que le íbamos a invitar a ver quién de nosotras le gustaba a usted porque por eso también hicimos la comida y si es que me admiró esa invitación así de pero no se trata no estamos en confianza pero la verdad que yo así soy pues este así como me mire sí pero mire como le digo yo nosotros le invitamos para ver si a usted le gusta una de nosotras mire si a usted le gusta mi hermana pues no o sea me voy a sentir triste igual yo sí se va a romper mi corazón pero pero con alguna se tiene que quedar si si le gusta mi hermana igual yo lo voy a aceptar ah si usted ahí puede decirlo ajá usted decide la verdad que yo no le podría decir yo ahorita la verdad decídase pues mire le voy a ser bien sincero las dos están bien bonitas claro pero con una ajá con una pues con ninguna quizás ahorita a ver pero por qué y ella quién es mi hermana mi hermana la vio mira con ella si me quedo en serio y me caso también pero como en ella no se leació es como un juego si chelito algo cabezara lo siento ya saber qué ha estado haciendo aquí pasando el tiempo ¿Qué te pasa, güey? Apurante No se quiera roja, ¿sabes? Como que hasta mata Es que estuvo buena